1, 2, 3 Ahí vamos Información, comentarios, entrevistas, opinión y la música que otros medios no te permiten escuchar Con esta flor estoy puesto compadre, me juego el resto Y si me quedo en la vía, permítanme que me ría En defensa de nuestra identidad y sin hacerle trampas a la realidad Hoy pierdo, mañana gano para apostar, no soy lerdo Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena Con la reserva cultural que nos va quedando para enfrentar estos tiempos Sosteniendo la pared Sosteniendo la pared, un programa socio musical Sosteniendo la pared Campaña Departamental de Protección Ciudadana contra el COVID-19 Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos Y cada una hora es un excelente escudo contra la pandemia Por uno y para todos responsabilidad Colonia sin coronavirus Intendencia de Colonia Hay un murmullo de mudos saludos hasta las 19 horas La plazoleta Mártires Estudiantiles está colmada del vacío de la FEU Y desde Jackson sube una intangible columna del PICNT Los familiares no reparten los carteles con los rostros de los siempre desaparecidos Y el silencio se impone Más que nunca Cuando el viento desde Rivera comienza a empujar la etérea pancarta Que reclama Son memoria Son presente ¿Dónde están? Nunca hubo tanto público mirando el paso de la solemne marcha Aunque las veredas estén desoladas Y ya haya cerrado la mayoría de los comercios que reabrieron Luego de dos meses de crisis sanitaria Por 18 de julio el silencio transita despacio Respetando los semáforos Hasta llegar a la universidad Donde la consigna de los universitarios Los saluda con amor y rebeldía Calladas margaritas Sin un pétalo Adornan ventanas, balcones y edificios a su paso Y detrás de ellas Detrás de los vidrios empañados por el aliento Los rostros de quienes desde hace 25 años Lo han acompañado cada 20 de mayo Ahogando su grito de reclamo por verdad, justicia y nunca más Para que su ausencia sea una presencia Ensordecedora Esta vez el silencio marcha solo Pero más acompañado que siempre Porque no solo desde la principal avenida lo siguen paso a paso Sino que en cada barrio, en cada localidad de cada ciudad en todo el país E incluso en grandes ciudades del exterior donde hay exiliados de antes y de después Existen uruguayos encerrados que contemplan su trayecto Y el silencio avanza en cada cuadra, en cada detención, en cada esquina Enmudeciendo el aire de la ciudad y de todo el país Barriendo con su espíritu la impunidad que otros pretenden imponer Impunidad sobre lo ocurrido para seguir ocultando la verdad y el dónde están Impunidad sobre los impunes para que no haya justicia Impunidad sobre los impunidores para que alguna vez puedan volver a convocar a los impunes E impedir el nunca más Al llegar a la esplanada de la intendencia el silencio ya no está solo Lo acompaña a la memoria Porque desde la Plaza Libertad comienza a escucharse el nombre de cada uno de los 196 desaparecidos Y cada rostro de cada pancarta tiene nombre y circunstancia Recupera su presencia ante el impune olvido Provocando sonrisas y lágrimas al pensar sobre cada pétalo de las deshojadas margaritas Y a medida que los nombran sus ausencias se suman a la gigantesca columna Acompañando el presente recuerdo de quienes ya no están Como Tota, Luz, María Ester o Luisa, entre otras madres A quienes cuidan el Pipi y Perico Como Toba y Selmar, acompañados de Marquitos y Felipe Como los recuperados Fernando, Uva Gessner, Julio, Ricardo y Eduardo Como los que hallaron afuera, junto a los que siguen ocultos donde estén La marcha del silencio de este 2020 es diferente, pero más gigantesca Imposible de medir en cuadras, imposible de fotografiar Imposible de cuantificar en franjas etarias o económicas para una estadística Este año el silencio marcha en nuestras conciencias Y cada uno está solo consigo mismo en su andar Respirando memoria detrás de un tapabocas Para que el recuerdo se haga presencia ante el olvido Para que la lucha continúe hasta encontrarlos Texto del periodista Roger Rodríguez Escrito tres días antes del miércoles 20 de mayo Por detrás de mi voz Escucha, escucha Otra voz canta Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle A donde van los desaparecidos Busca en el agua y en los matorrales Y porque es que se desaparecen Porque no todos somos iguales Y cuando vuelve el desaparecido Cada vez que lo trae el pensamiento Como se le habla al desaparecido Alguien escribió para este año Para este cuarto de siglo Precisamente este año El silencio marcha en nuestras conciencias Y ese alguien fue uno de los periodistas fundamentales En la lucha contra la impunidad Y por los derechos humanos en Uruguay Como lo es Roger Rodríguez Tenemos el gusto y el agradecimiento de mi parte a Roger Poderlo haber captado por un rato Para charlar con él ¿Cómo estás Roger? Bien, aquí trabajando mucho desde las cuarentenas Estos días de tapabocas Parece que los tiempos son recíclicos Son ciclos Hay tiempos de mordazas y hay tiempos de tapabocas Hay tiempos de silencios y hay tiempos de gritos ¿Y hay una diferencia entre la mordaza de la dictadura Y el silencio de la marcha? Absolutamente La mordaza de la dictadura era impuesta El silencio de la marcha es conciencia Porque viste que Valentín Enseñat Sacó una nota en el último Brecha Donde renegaba de ese silencio, ¿no? Hay mucha gente que hace tiempo que reniega del silencio Y se entiende, se entiende Quizás se pueda realizar otra marcha del grito Quizás haya algún momento Donde se tenga que hacer una manifestación de consignas Pero creo que el silencio es la consigna en estos momentos Sigue siendo desde hace 25 años No hay cosa más brutal Que cualquier persona pueda vivir o sentir Que la solemnidad de ese silencio a medida que avanza Cuando miles de personas Porque no olvidemos que en Uruguay Las marchas del silencio Congregan a casi un centenar de miles de personas Son miles y miles de personas De todas las edades Muchos de ellos nacidos luego De los tiempos de los desaparecidos Y los tiempos de la dictadura Que siguen generando la conciencia La conciencia no es solamente la lucha por desaparecidos La conciencia es la búsqueda de la verdad La conciencia es la memoria Es mucho más que una marcha o un silencio El silencio es el no a la impunidad El silencio es el no a los impunidores El silencio es no a los impunes El silencio es el reclamo de justicia El silencio es la memoria Y el silencio es el nunca más El reclamo de dónde están Que es la pregunta que ya no hay que hacer Por eso uno hace silencio La pregunta es hasta explícita ¿Dónde están? Es lo que se reclama desde hace Treinta, cuarenta años En muchos casos Y el dónde están Es una pregunta muy sencilla de contestar ¿Están acá? Y eso es lo que el Estado Tiene la obligación de decir Porque el terrorismo de Estado Fue eso Es el Estado Con las herramientas del Estado Que criminales de lesa humanidad Con los dineros del Estado Con los uniformes del Estado O con el beneplácito del Estado Generaron tortura, desapariciones Y esos desaparecidos no aparecen Ese es el tema Vos fuiste quien más ha investigado Tengo también Tengo también que hablar de Samuel Lyssen Pero Samuel Lyssen porque también lo vivió en carne propia Que no fue tu caso Samuel tiene dos cuestiones Una es la que puede haber vivido en carne propia Pero otra es la que hizo como periodista A la salida de la dictadura Y desde entonces es un periodista ejemplar Y ha habido otros, muchos Que en su momento, en su lugar y en su tiempo Han estado haciéndolo Yo hace varios años que no estoy trabajando en medios Y mantengo esta lucha por los derechos humanos Y por el tema de los desaparecidos En mi página Facebook Y trabajo en otra cosa porque hay que comer El problema es que los periodistas Dependemos de los medios Y dependemos de la financiación de nuestras investigaciones Es muy probable que Una investigación como la que pudimos hacer con Rafael Miquelini Que dio como resultado la aparición de Simón Riquelo Un niño desaparecido en la Argentina En 1976 Y que reencontramos 26 años después Pudo haber sido antes Si hubiéramos tenido los niveles de financiación Que tienen otro tipo de investigaciones Bueno, pero de todas formas Fuiste uno de los que más cosas lograste A raíz de tu investigación Yo te iba a preguntar ¿Cómo se investiga lo que no está? ¿A partir de dónde? ¿Desde cuándo? ¿Con quiénes? Hay veces que el goleador El jugador de fútbol El número 9 Está en el medio del área Y le pega en la cabeza O en la espalda Y entra No puedo negar Que hay veces que he tenido la fortuna De encontrar determinados datos Llegaron Y en otras ocasiones Pude tener la ayuda para encontrarlos O sea, lo que yo pudo haber hecho La gente, el informante Los compañeros Los familiares Que lucharon Que luchaban Y que no tenían acceso A determinado tipo de mecanismos O a un carnet de prensa Que te permite Meterte en determinado lado O sea Yo no he hecho investigaciones solo Todas las investigaciones Las he hecho Con muchísima gente Y es muchísima gente La que te ayuda A hacer estas investigaciones El tema es que hay que hacerlo Y no siempre se tiene la voluntad De hacerlo Y en el caso de Simón Riquelo Por ejemplo ¿Cuánto laburo te llevó Llegar a ese resultado? La investigación del caso Simón Riquelo Surge a partir de De un documento Que le proporcionó El director de la revista Postdata Manuel Por el Ciro Donde había un Un supuesto agente De la Policía Federal Argentina Que confesaba Haber estado haciéndole El seguimiento A Selmar Michelini Poco tiempo antes De que fuera asesinado Mayo de 1976 En Argentina Tratar de confirmar Ese documento Fue el primer paso Que dimos En un trabajo conjunto Con Rafael Michelini Senador Rafael Michelini Y empecé a ir a Buenos Aires Y en Buenos Aires Logramos encontrar un contacto Ese contacto Finalmente Nos perdió Conseguir datos Y luego Esos datos Fueron terminados De confirmar Por Rafael Michelini Que Que el 15 de marzo De 2002 Terminó De conformar La identidad De un muchacho Que era Simón Riquero 26 años Después de su desaparición Fue un trabajo Bastante intenso De riesgo De riesgo En sus momentos De películas Pero probablemente Lo más importante Fue Que el niño Y la madre Volvieron a reencontrarse En este caso No había una madre Desaparecida Tiendo que Era un niño Secuestrado Y desaparecido Lograr eso Quizás fue Uno de los Mejores casos O trabajos Que pude hacer En mi vida ¿Pudiste llegar A muchas Fuentes Militares O represivas De aquella época Que te Contaran algo Y en Si fuera así ¿De qué forma Se logró? Probablemente El haber encontrado A ese represor Argentino Que era integrante De la banda De gordo Y que Yo lograra Que el tipo Aceptase Hablar El antecedente Para los casos Posteriores Porque En la medida Que yo reservé Su nombre Nunca lo dije Nunca lo diré A no ser que Lo diga Por más que es Una persona Absolutamente Despreciable Fue lo que me permitió Que luego Otras fuentes Militares Entendieran Que lo mío Era perióterio Que no Iba a Violar el secreto De confidencia Por lo tanto Aceptaron Bajo anonimato Empezaron a darme Informaciones Tanto en Argentina Como en Uruguay ¿Y en qué los benefició A ellos? ¿Cómo accedieron A decir algo Que habían hecho Por zurda Y poder Contarlo Tantos años Después Frente a un periodista Que podía hacerlo público Y podían confiar O no en él? El caso Del informante De Simón Riquelo Es un caso Bastante especial Por cómo Se fueron Tando las cosas Él Siempre Reivindicó Lo que hizo Él no estaba Desconforme Con lo que había hecho Ni arrepentido Él consideraba Que en ese momento Él estaba peleando Por su país Contra el comunismo Y el marxismo internacional Y la guerrilla Y esas cosas El tema era La sensibilidad Que pudimos Imponer En el caso De un niño Que no tenía argumentos Para mantenerlo Secuestrado O para mantenerlo Desaparecido Porque No hay argumentos Políticos Ni ideológicos Que permita Mantener la desaparición De un niño Como no lo hay hoy Para mantener La desaparición De un cuerpo En esa dialéctica Fue el que nosotros Pudimos ganar Y al ganar Esa dialéctica Fue que él Tuvo que aceptar Colaborar Con desconfianza Y bueno Finalmente Se consiguió El objetivo En los demás casos Siempre ha habido Intereses Por el otro lado Muchas veces Te dan los datos Para Alguna revancha Personal O te dan los datos Para algún beneficio propio Nunca por dinero Porque obviamente Si te contaba Que no teníamos dinero Ni había que ir En la cachola Para ir a Buenos Aires Nueve horas de viaje De ida Nueve horas de viaje De regreso Te imaginas Que no era un tema De dinero Pero Hay gente Que me parece Que ahí hay un punto De flexibilidad O sea Los tipos Que están convencidos Que hicieron algo A favor de su país Y se creen héroes De la patria Y cosas por el estilo No tienen argumentos En el momento En que uno llega Al caso unido Desaparecido Como ahora No lo tienen En el caso De un cuerpo No devuelto La ley La ley del militar La ley del honor De esas cosas De esas cosas Que ellos No tiene argumentos Para ello Por eso Por eso es que Les duele tanto El tema De los desaparecidos El problema En que en el caso O murió De lo que quieras No hay posibilidad De reivindicar El terrorismo De Estado Y no hay posibilidad De reivindicar La existencia De una cosa Como... Y en los demás casos Que llevaste adelante En Uruguay Tuviste que hablar Con represores Uruguayos Y no había Niños implicados Como en el caso De Simón Como... No, pero lo que sí había Lo que sí había Un cierto grado De respeto A mi trabajo Por un lado Y algunos Querían conocer A ese bicho A ese periodista Que hacía esas cosas Y en otros Por la razón De que De encontrarlos En algunos casos Se mantenía Bajo la impunidad De incluso No conocerse Sus nombres Y cuando hubo Uno en una investigación Logra identificarlo Y lo enfrenta Y dice Sé que vos Y sé que estuviste acá Y sé que Tenés implicancias En tal o cual caso Tienes dos posibilidades Negar todo Y que uno haga La denuncia pública Con su nombre Y apellido O Tentar un diálogo Donde Queda a regir El secreto De lo que es ¿Y cuál ha sido El interés De los gobiernos De turno Desde el 85 Para acá Desde la Comisión De la Paz Para acá Por realmente Como se dijo Como se decía Desentrañar Esos misterios Y buscar Los cuerpos Y poder Darles Un nombre Darles algo Una respuesta A los familiares Que estaban esperando Digo ¿Hubo voluntad Real en los gobiernos? Yo creo que El tema de la voluntad Tiene distintos ejes Una cosa Es la voluntad Política Que puede tener Una persona O un partido Político O un gobierno Electo Y otra cosa Es la realidad De un Estado El mismo Estado Que financió El terrorismo De Estado Le cuesta mucho Decir la verdad Sobre el terrorismo De Estado Que financió Eso en el caso De Sanguinetti No solo en Sanguinetti Porque el Estado Sigue siendo el mismo Está bien Pero la persona No Aunque no sea La misma la persona A mí los militares Muchas veces Hablan conmigo Me dicen Durante el periodo De los gobiernos De frente amplio De los últimos tres gobiernos Me decían No se preocupe Rodríguez Nosotros siempre Somos oficialistas Lo nuestro es el Estado No el partido Claro Hay un corporativismo Exacto Y no solo un corporativismo Sino que hay una El Estado Tiene vida propia Y el Estado Se encubre a sí mismo Hay lazos Y hay interconexiones Que hacen Que lo que uno Pueda tratar Con toda voluntad De decir Bueno voy a hacer tal cosa Después no lo puede hacer Y no lo puede hacer Porque depende De otros pedazos De ese Estado Que se van a mantener En el pacto de silencio En el gobierno Del frente amplio Las fuerzas armadas Mantuvieron un nivel De autogestión Entre comillas Que el frente amplio No logró No logró Cuidar Quienes eran Los coroneles Y generales Que estaban En las comisiones De ascenso De los siguientes Coroneles Y por lo tanto Durante todo el proceso Posterior de la dictadura Se mantuvo Una línea De impunidad interna Por la cual Cuando el parlamento Tenía que elegir Un general Tenía que elegir Entre los coroneles Que ellos mismos Aceptaron que llegaran A ese grado Bueno pero también Contaban con el apoyo De Fernández Huidobro Por ejemplo Eso es otra historia Yo estaba hablando Del Estado Y lo que Una persona O un ministro En un periodo De gobierno O dos periodos De gobierno Pueda haber hecho Es un tema aparte Que puede tener Que ver con analizar Que es lo que pensaba Fernández Huidobro Sobre qué hacer Con las fuerzas armadas Y eso tiene que ver Con su mentalidad O con su intención Yo no coincidí Con lo que hizo Fernández Huidobro Pero creo que estaba Convencido De lo que quería hacer Ahora Creo que no le hizo bien Al asunto Y no le hizo bien A la investigación ¿Y llegaste también A tener contacto Además de los represores Con los gobiernos Más progresistas? Yo siempre he trabajado Por fuera del Estado Siempre he tratado De trabajar por fuera De la comisión De las comisiones Incluso En algunas ocasiones Hasta de los grupos De derechos humanos Porque yo soy parte Porque creo Desde lo profundo De mi alma De que hay que hacer justicia Y que hay que encontrar A los desaparecidos Pero no me puedo meter En los juegos políticos Porque mi rol es otro Soy un periodista militante De la verdad Tampoco involucrarte Con familiares ¿No? Familiares es otra cosa Familiares siempre va a ser La línea Porque familiares Es el objeto Del reclamo Familiares Está más allá Del bien y del mal La mirada de Luisa Puede más que Cuartel Rey Sin duda Pero vos también Tenés que mantener distancia Crisol Que también la integra Tiene diferencias Internas fuertes Pero son las internas De Crisol Yo como periodista Me llevo muy bien Con Crisol Y trato de colaborar Con ellos Bajo la regla del juego De que siempre soy periodista Hay una frase Por allí Que dice Que los periodistas No tenemos amigos ¿No? Tenemos fuentes Yo nunca he dejado De demostrar Que yo soy periodista Y que mi rol Es ese ¿Qué se logró En 25 años? Se logró mucho Se logró Que exista La conciencia Sobre el tema Se logró La recuperación De algunos cuerpos Se logró La recuperación De la mayoría De los niños O todos Y se logró Que mucha gente Entienda Cuáles son El tema De los derechos humanos Falta mucho Falta mucho Porque Las reglas De juzgos Son estas Probablemente Para cambiar Mucho más Deberíamos Empezar Por el propio Contrato social Deberíamos empezar Por cuáles son Las reglas del juego Deberíamos empezar Por cómo es el sistema Legislativo O cómo es el sistema De las leyes O qué leyes hay Por qué las leyes Son de la graña O qué Creo que es un tema De sistema En el marco De este sistema Se hizo mucha cosa Y creo que Hay mucha cosa Por hacer ¿Estás Trabajando En algún caso Concreto hoy? Sin decir Cuál Por supuesto Siempre Siempre hay Algunos casos Siempre Son casos De una misma Investigación Yo siempre digo Me dicen Las he hecho Muchas investigaciones De derechos humanos Y yo siempre digo Que yo he hecho Una sola investigación Que está vinculada Al tema De la violación De derechos humanos Y la desaparición De gente En los años De la dictadura Es la misma Investigación Lo que tiene Es distintas Partes Distintos puertos Distintas capas O distintas etapas Hace poco Terminamos de Pude terminar De publicar Un trabajo Bastante De unos 10 años Más o menos Llegó Después de tratar De recomponer El mosaico Del año 1974 Que es el origen De buena parte De las cosas Hay otros temas Para investigar Queda por investigar Todo lo que pasó En Atlético Y lo que se llamaría Los terceros traslados Porque hemos hablado De primer vuelo El segundo vuelo Hemos hablado De los fusilados De Soca Hemos hablado De el traslado De las víctimas De Banfield Y de Quilmes Pero nos queda Otro paquete Es el Atlético Porque hay Una decena De uruguayos Desaparecidos Que es posible También que hayan sido Trasladados en vuelo Bueno Ahora si la última Porque no puedo Dejar de preguntarla Durante el gobierno De la calle Se va a seguir Como decíamos hoy Corporativamente Investigando Rastreando En los cuarteles Excavando La decisión Política Es una cosa Y lo que se puede hacer A través de La fuerza de la gente Es otra Yo voy a seguir Investigando La gente va a seguir Reclamando El tema Aun cuando El 20 de mayo No hay una marcha El silencio Se va a escuchar Muy fuerte En todo el país Porque en vez de Transitar por 18 de julio Va a transitar Por todos los barrios Se van a cortar Balconeras Con el reclamo Hay una Fiscalía De Derechos Humanos Que está trabajando Hay un Instituto Nacional De Derechos Humanos Al cual se le incorporó El tema De la memoria Que antes no lo tenía Es decir La investigación De los casos Del pasado El llamado Pasado reciente Es un pasado presente Independientes Y son Es un Instituto De Derechos Humanos Integrado por Gente Afuera De las elecciones O sea Tienen 5 o 10 años En sus mandatos Por lo tanto Digo sí Ahí está La jueza Mota Está Julia Steiler Está Gente Vinculada Al tema De los derechos humanos Hace mucho tiempo El tema Cuánto poder Se va a tener Y cuánto poder Se va a tener La comunicación Pública Las redes sociales Son unas nuevas herramientas Que hay que Trabajarlas No existen Fuertes medios De comunicación De este lado Democrador De la lucha Por estos temas Pero creo que Se puede seguir peleando La verdad Nace como una gemilla La verdad No se puede ocultar Puede tapar mucho tiempo Pero tarde o temprano Sale La verdad Siempre triunfa Bueno Roser Yo te agradezco muchísimo Todo este rato Y si te parece Que tenés algo más Para agregar El micrófono Es tuyo No pero Espero que lo próximo Sea algo escrito Un abrazo grande Un abrazo a todos Llueve fuerte Sobre la memoria Sobre 15 años De historia No se ve por En la neblina Llueve en cada arruga De tu cara En tu voz Atragantada Muchos pasos Para atrás Llueve sobre los asesinados Sobre lo que nunca Fue explicado Llueve sobre sueños Traicionados Cada golpe Reeditado Tanta herida Sin curar Llueve sobre lo que He de decirles A mis hijos A mis hijos Si preguntan Llueve sobre la vergüenza Llueve fuerte Sobre el muro Llueve sobre tu futuro Echan tierra Sobre la inocencia Llueve en cada desaparecido Entierran lo sucedido Llueve sobre el rostro Llueve sobre el rostro De las madres Tanta lucha Y se hace tarde Tanta meta Sin llegar Llueve un grito seco En mi garganta Llueve lodo Llueve rabia Llueve sobre la conciencia Llueve en las mejillas De Mariana La justicia maniatada La mordaza Una vez más Las complicidades ignoradas La basura Que sigue tapada Te empujan Sobre la hoguera Mientras son muchos Que esperan Por justicia Y por verdad Llueve sobre Carlos Sobre Elena Sobre Vladimir Y Macarena Los discursos Aguecados Una luz Que se ha apagado Golpe bajo A la verdad Llueve en cada desaparecido Llueve sobre sueños Traicionados Esa luz Que se ha apagado Golpe bajo A la verdad Golpe bajo A la verdad Golpe bajo A la verdad Porque están en algún sitio Anulemos la ley de caucidad Te abrace en la noche Era un abrazo De despedida De ibas de mi vida Te atrapó la noche La oscuridad Traga y no convida Quede a la deriva Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos Flotan como oídos Te besé en la noche Con aquel beso desconocido Que se fue contigo Te abrace en la noche Era un abrazo De despedida Te ibas de mi vida Te atrapó la noche La oscuridad Traga y no convida Quede a la deriva Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos Flotan como oídos Te besé en la noche Con un sabor desaparecido Que se fue contigo Me siento absolutamente involucrado En esta lucha Por eso no puedo ser objetivo Ni quiero Y pienso que la objetividad Y la subjetividad Se juntan No tienen diferencia En esta lucha Por los derechos humanos Y por la reivindicación Y el rescate De todos los perdidos Estamos hablando por eso ahora Con una de las integrantes De madres y familiares De detenidos desaparecidos A la cual le agradezco Que me haya atendido Con Elena Zaffaroni Y bueno Primero Lo habitual Preguntarle ¿Cómo está? Bueno Muchas gracias Todavía con la emoción De todos De todos estos días Que culminó ayer Digamos Con la marcha virtual Esta del silencio Que fue Con una participación Como muchísimo Más notoria Que las veces Anteriores ¿No? O sea Fue Y se siente la falta De la marcha real ¿No? Eso se va a sentir Y ojalá Al próximo 20 Estemos en otra situación Y contemos Con esa expresión Porque la gente Quería estar Quería estar Esa noche Quería estar En la calle Más de 18 Pedimos que quedara libre Hubo mucho respeto Por eso Pero igual Un puñado de gente Había Que se resistía a irse Algunos se quedaron Pasaron la noche Los compañeros Que colgaron las fotos Para cuidarlas Hubo todo un compromiso Que espero Las próximas marchas Porque creo que esto No va a parar Tengan las dos partes ¿No? Esta participación Esto que la gente Despliegue Su empoderamiento De este tema Y lo haga Con todas las perspectivas Que quieran Como lo vean Como lo que quieran Expresar Y comprometerse Y en los barrios Y en las casas Y culmine En esa gigantesca marcha Por todo el país Así que Que creo que marca un hito Esta triste circunstancia De la pandemia De la que bueno Ahora estamos Aparentemente saliendo Sin saber mucho Cómo va a ser Pero realmente Con pocos casos Así que se van abriendo Las cosas Dio este salto Y ojalá Sepamos continuarlo ¿No? Creo que sí Que se va a continuar Igual el virus Ayudó a multiplicar Sí Por suerte el virus No se ha multiplicado Tanto También Las dos partes ¿No? Exactamente Aunque no sepamos Los motivos ¿Por qué no se multiplicó así? Lo bueno Es que entre el conjunto De cosas De situaciones Que ya tiene el Uruguay Porque la verdad Que el Uruguay Como digo yo La BCG Es una marca de fábrica Todos tenemos Por año Mis padres ya la tenían La marca en el brazo De esa vacuna Es un país Vacunado Es un país Que por suerte La asistencia sanitaria En estos últimos años Fue algo que fue Mejorando mucho La atención primaria De salud O sea Me parece que Hay 10.000 factores ¿No? También fue bueno Recruirse en casa En el primer momento Entonces Bueno Nos queda el tema Laboral Que es muy duro Y bueno Y estas otras cosas El miércoles vivimos Y nos conmovimos Nuevamente Esta vez por televisión Con la Vigésima Quinta Marcha de Silencio Un cuarto de siglo De marchas de silencio ¿Cómo son los otros 364 días del año Para familiares? Y bueno Son como han sido Siempre Nosotros tenemos Una actividad permanente Pero en realidad Tenemos Tres momentos Del año Importantes En los que Esta lucha Se hace más visible Los demás Son más tareas Permanentes De buenos compañeros Con la búsqueda de datos Con tener entrevistas Con todos los que Tienen que llevar adelante Esto Con estar al tanto Con ver los juicios Con yo que sé Con una cantidad De cosas cotidianas Y a veces puntualmente Teniendo que responder A políticos Que dicen barbaridades Como lo dijo El otro día El cabildo abierto En el Senado Estar atentos A ese tipo de cosas Pero nosotros Tenemos tres Tres momentos En el año En los que Hacemos actividades O buscamos Y son Para hacer visible Todo esto Una Es el 20 de mayo Y es la más importante En cuanto a A la participación Y al significado Y que pone La foto De los desaparecidos Y sus figuras Y sus historias Al frente Pero también La de los asesinados Políticos También Es un día El asesinato De Salmar De Estoba De Wildo De Barredo Junto a la desaparición De Liberof Es como una cosa Es como una cosa Sumamente simbólica Triste Donde se conjuga La crueldad De ese momento Y bueno Y entonces Se hacen muchas actividades Antes En realidad Muchas mesas Mesas de reflexión De los estudiantes Actividades de estudiantes En relación A toda la temática De la dictadura Del terrorismo De Estado De las deudas Con el pasado Después tenemos El 30 de agosto Que es el Día Internacional Del Detenido Desaparecido Donde intentamos Hacer un poco También Un balance De cómo estamos El país Cómo va O no avanzando Que ha ido avanzando Que realmente Ha ido avanzando Pero con una inmensa Inmensa Falta En la verdad Y en la justicia Ha ido avanzando En memoria Ha ido avanzando En algunas leyes Y también avanza Y retrocede Pero digamos Ahí para marcar Más todas esas cosas Y el 10 de diciembre En el Memorial De los Desaparecidos Es el día Para nosotros Ese día Es en el memorial Que esta lucha Está unida A todas las luchas Por los derechos Es parte Del derecho De las personas El derecho a la vida El derecho a la expresión Bueno Son los tres días Más importantes De nuestra actividad Digamos El rescate Y la búsqueda De los detenidos Desaparecidos Ya es casi Una política de Estado Pero ¿Qué esperan Del nuevo gobierno De la calle? Bueno Me parece que La parte de la búsqueda O sea Para nosotros Todavía no es Una política de Estado Para nosotros Todavía parcialmente Hay un compromiso Que ha sido Muy importante Que hicieron todos Los presidenciales Sobre la búsqueda Pero hay un punto De la búsqueda Que es De dónde sale De esa información Que ha sido Una falla Permanente Desde el gobierno De Jorge Valle Digamos que es El primero Que abre este tema Porque en la parte Anterior Fue una Clausura total Sobre la temática El tema De obtener La información Y que exijan A los que la tienen Que son Las instituciones Represivas De aquella época Las que cumplieron El rol represivo En aquella época Los comandantes En jefe Particularmente Del ejército Muy especialmente Que entreguen La información No ha habido Una exigencia De ningún gobierno En ese punto Avanzamos Sí En los archivos En este último Período Aunque parcialmente Pero avanzamos Mucho En relación A los anteriores Avanzamos mucho En el tema Memoria En la ley De sitios De memoria Que esa también Es otra actividad Permanente De familiares Somos parte De la red De sitios Hay compañeras Trabajando En esto En nombres De familiares Y fue importante La ley Pero es importante Que eso continúe Tenga más apoyo No se han vandalizado Los sitios O sea Todos sabemos Tú bien sabés Se han estado Tanto en esto Que las leyes Son importantes Pero es como El primer acuerdo En el que pararte Para luego empezar A construir El sentido El respeto El cuidado El presupuesto El desarrollo De los sitios Como un lugar De educación Un lugar de memoria Pero es un lugar De transmisión Que tiene que tener Una cantidad De actividades Propias Para generar eso En las educaciones En las escuelas En los jóvenes Bueno Todas esas políticas Que consideramos Son políticas de Estado También deberían ser El apoyo Que atraviese Esto Y la justicia Que es el otro poder Que también Tiene que Adecuarse A cortar La impunidad De los crímenes De desahumanidad No se adecuó A eso O sea Tenemos una Fiscalía Especializada Por suerte Eso también Es un avance Fue un logro Porque Cambiaban a los Fiscales De los casos De los distintos Juzgados O jueces Fiscales Que hicieron Mucho Por esto Como fue Mirta Yance Como fiscal Como fue Mariana Como jueza Y como otros Algunos otros Que también Se han comprometido Pero luego Los cambiaban Y todo eso Caía Ahora la fiscalía Especializada Ha hecho Una acumulación De conocimiento Para poder Llevar adelante Los juicios Todavía Cuando pasa A nivel De los jueces Los jueces Muchas veces Rechazan La mayoría De las veces Con las listas De imputados No dan lugar Y ahí se cortó O sea Se llevó hasta ahí Y de ahí se corta Bueno Esa es otra Una pata Muy flaca En este sentido De las políticas De Estado Digamos Que vienen De atrás Empiezan hoy Es lo que les pedimos A todos los gobiernos Y ese ha sido Un punto Flaco Aunque En el gobierno Anterior Se avanzó En nombrar Esta fiscalía Especializada Lo mismo Que la ley Que pone La búsqueda En un organismo Independiente Del poder Ejecutivo Porque Hasta ese momento Estaba en el grupo De trabajo Por verdad y justicia Dependiente De presidencia De la república Con esta ley Pasa A depender De un organismo Que para su conformación Requiere la veña Parlamentaria Cosa que es mucho Más amplia Mucho más Separada Del poder ejecutivo Y tiene La institución Independencia Es autónomo Aunque recibe El presupuesto Del parlamento Tiene absoluta Autonomía Y esta ley Les da más Potestades Todavía Para este trabajo En la investigación En la búsqueda Pruebas En poder acceder A las causas Judiciales Bueno Una cantidad De cosas Entonces eso También fue Muy importante Y son las cosas Que se tienen Que continuar Este gobierno Hasta ahora Porque no nos hemos Podido Ni reunir Asume este gobierno Y la epidemia Es a los 10 días Más o menos La de decir Vamos a quedarnos Adentro A quedarnos en casa Creo que fue El 13 o 14 de marzo El gobierno Asume el 1 de marzo No dio para nada Menos Nosotros Con las urgencias Sobre los temas De trabajo De cómo quedaba Todo el Uruguay Parado Ese es otro tema Ni que hablar Que era ultra prioritario Así que bueno En la medida Que ahora está Todo abriéndose Pienso Que empezaremos A tener algún Contacto más De intercambio Ahora está Esto Esto siempre Lo estuvo Estuvo sobre la mesa En nuestras demandas Ahora Los 20 de mayo Son los que le dan La dimensión A esta demanda No somos 200 familias Que estamos pidiendo esto Sino Algo que crece Una demanda Que crece Por cientos De miles De personas En todo el país Y eso Tiene otra fuerza Otra Urgencia Porque es algo Que queremos Y los gobiernos Deben escuchar A las personas A la gente Para quienes gobiernan Que queremos Cosas tan básicas Como verdad Justicia Y que se corte La impunidad De estos crímenes Encontrando A los desaparecidos Yo nací en Colonia Estoy confundido Es que Es que La juventud Que por las causas Que se transmite Trasladados Al Uruguay Creo que fueron Elegidos Para desaparecer No sabría Decirte Las personas Uruguayas Que secuestraron En la Argentina Los militares Uruguayos En operaciones En conjuntas ¿No? Usando a veces Cedes Y mano de obra Para algunas cosas Pero interrogados Y torturados Por uruguayos Si fueron Hiper selectivos O ya estaban Todos Los secuestrados Destinados A desaparecer Hay pocos Sobrevivientes ¿No? Según las épocas Me parece Pero No tenemos Casi Duda Porque Al mismo tiempo Que asesinaban A alguien En la tortura Y entregaban Su cuerpo A los pocos días Asesinaban A otro En la tortura Y no lo entregaron Y numéricamente También Creo que Que fueron seleccionados Aunque no sepamos Por qué ¿Por qué la selección? ¿Cuál fue el motivo? Pero sí sabemos Que fueron decisiones De las jerarquías Más altas No fue que Cualquiera Mató a alguien En la tortura Y lo desapareció Para esconderlo De su jefe No, ahora Conocemos Por los archivos Por lo que van mostrando Porque había Un gran desconocimiento De cómo funciona Hay un gran desconocimiento De cómo funcionan Los militares Con una ley orgánica Específica Propia Con una educación Aparte Con toda una cosa Aparte Que en general Los ciudadanos No conocemos No sabemos Fue toda esta temática Que nos involucrada Que nos involucró Tienen todo Tienen todo diferente Un lugar diferente El reloj Hasta todo Se apartan Mínimamente De la norma Fijada Y de no informar Entonces eso Se ha argumentado En los juzgados También En esos documentos La implicancia Y la responsabilidad De las jerarquías Es la desaparición La muerte Tiene de repente Un ejecutor concreto Pero la desaparición Es la decisión De otro ejecutor concreto O de otros Que son los superiores ¿Qué pasaba? ¿Por qué era eso? Todo eso está por saber Viste que hay un video De Luisa Cuesta Ella era tan rápido Y clara En su palabra Sí, yo la entrevisté Una vez Y un personaje divino Pero muy rápida Y clara Y decía Lo que quiero Es la verdad Toda la verdad Queremos toda la verdad Porque somos capaces De soportarla Pero ellos no se animan A decirla ¿Por qué? Porque son cobardes Porque son indignos Porque los hechos Sucedieron Entonces Toda la verdad Y la pongan Sobre la mesa Eso No los haría Menos culpable Pero sí más dignos Decía ella Eso Y eso Eso no se logró No se ha logrado Y ese es un punto Básico Y esa verdad La conocen Y la transmiten Internamente Todo queda por escrito Así que existe ¿Dónde están? De Miranda Por ejemplo Apareció un plano Exacto Del lugar Donde estaba Y ese plano No se sabe Quién lo entregó Ni cómo Pero con los metros Medidos De acá y de allá Y las referencias Para encontrarlo Y los antropólogos En lugar Como venían haciendo Dando vuelta Dando vuelta El 13 Como siguen haciendo Dando vuelta Con mucho compromiso Con mucha Voluntad Porque hay que estar Haciendo eso Día a día Día a día Sin encontrar nada Fueron a ese lugar Y estaba O sea Es una burla ¿No? Uno siente como que Es una burla Pasó el 20 de mayo Y esta es la última Entonces la dejo Tranquila Del 21 de mayo En adelante ¿Qué hay? Bueno Hay la vida Como siempre Pero creo que tenemos Primero Que agradecer Que agradecer A todos los que hicieron Esto posible Seguro que lo vamos a hacer También públicamente Tenemos que Recuperarnos hoy Porque está Todos Nosotros somos pocos Tan agotados Todos los que Trabajaron tanto Que pasaron dos noches Sin dormir Haciendo millones de cosas De los mismos compañeros Y de familiares O de las comisiones De apoyo Colocaron todo eso En la plaza Y lo tuvieron que levantar Supongo que bajo agua Todavía no hablé Con ninguno Bueno Pero sí Tenemos que Agradecer Públicamente Lo más Metódicamente Que logremos Recopilar Uno a uno Si pudiéramos Es lo que deberíamos hacer Pero bueno Lo haremos Por lo menos En forma general A toda la gente Que hizo todo Todo lo que hicieron Desde pintar su margarita A pensar En juntarse Esas cooperativas Que se juntaron Para decir El presente Las actividades Presenciales Que se hicieron Respetando todo Y canalizando También un deseo De mucha gente De moverse Que teníamos todos Una caravana Los otros departamentos Del país Hicieron también Actividades presenciales Recorrieron Los departamentos O algún sector De su ciudad Colgaron cosas Que nunca en la vida Se habían colgado Pusieron unas fotos De los desaparecidos En la plaza central De Paso de los Toros Esto fue la primera vez En San José También nos dijeron Que en Florida Que hacían cosas Por primera vez Ayua fue la primera vez Que iban a hacer la marcha Así que No sé exactamente Qué es lo que Habrán logrado hacer Pero cada año Se suma Algún lugar Nuevo En Piriápolis Hicieron también Una actividad Que la vimos Por televisión O sea Muchas la vimos Por televisión Muchas nos llegan Y llegaron millones De imágenes Que también Vamos a poder Nosotros Mirar Con calma En el día de hoy En el día de mañana En el fin de semana Y bueno Y agradecer A todos los periodistas A la prensa Que nos hizo Entrevistas A las prensas Públicas A las prensas También de los De los medios Este Privados A las comunitarias Que han estado Siempre Las radios Y los Y los colectivos Los millones de videos De distintos colectivos Bueno Los músicos Nos han regalado Las canciones Que han regalado Bueno Es una lista Impresionante Pero creo que Vale la pena Que la recorramos Que la tengamos Presente Y que no Nos olvidemos Que así debe ser Siempre Ojalá Lo podamos Potenciar En otras actividades Y hablar En otro 20 de mayo Bueno Bueno Sin más Que decir Por mi parte O con muchísimo Más por decir Pero no ahora Les mando Un abrazo Enorme A todos Y a todas Ustedes Bueno Pero muchísimas gracias Un abrazo Grande para ti Están en algún sitio Están en algún sitio Concertados Desconcertados Sordos Buscándose Buscándonos Bloqueados por los signos Y las dudas Contemplando las verjas De las plazas Los timbres De las puertas Las viejas azoteas Ordenando sus sueños Sus olvidos Quizá convalescientes De su muerte privada Por detrás de mi voz Escucha, escucha Otra voz canta Viene de atrás De lejos Viene de sepultadas Bocas Y canta Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz Que los recuerda Y canta Escucha, escucha Otra voz canta Nadie les ha explicado Con certeza Si ya se fueron O si no Si son pancartas O temblores Sobrevivientes O responsos Ven pasar árboles Y pájaros E ignoran A qué sombra Pertenecen Dicen que ahora Dicen que ahora viven En tu mirada Sosténlos con tus ojos Con tus palabras Sosténlos con tu vida Que no se pierdan Que no se caigan Escucha, escucha Otra voz Otra voz canta Otra voz canta Cantan Cantan conmigo Conmigo cantan Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz Que los recuerda Y canta Cantan conmigo Conmigo cantan Cuando empezaron A desaparecer Como el oasis En los espejismos A desaparecer Sin últimas palabras Tenían en sus manos Los trocitos De cosas que querían Están en algún sitio Nube o tumba Están en algún sitio Estoy seguro Allá en el sur del alma Es posible que hayan Extraviado la brújula Y hoy vaguen Preguntando Preguntando Donde carajo Queda el buen amor Porque vienen del odio Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz Que los recuerda Y canta Cantan conmigo Conmigo cantan No son solo memoria Son vida abierta Son camino que empieza Y que nos llama Cantán conmigo Conmigo cantan 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 Comigo Conmigo cantan Comigo cantan Campaña departamental De protección ciudadana Contra el COVID-19 Lavarse las manos Con agua y jabón Durante 20 segundos Y cada una hora Es un excelente escudo Contra la pandemia Por uno Y para todos Responsabilidad Colonia sin coronavirus Intendencia de Colonia Llegamos al final de otro programa Y es nuestro deseo que hayamos servido para algo Usted elige, es lo que hay Hoy pierdo, mañana gano para apostar No soy lerdo Que igual la fortuna rueda Y al final se da la buena Que igual la fortuna rueda Y al final se da la buena Que igual la fortuna rueda Y al final se da la buena Los esperamos todos los sábados Para seguir contándonos de nosotros mismos Y para hacerle el aguante a estos tiempos Sosteniendo la pared Sosteniendo la pared Un programa socio musical Sosteniendo la pared Sosteniendo la pared La de la palabra La de la canción Sosteniendo la pared La de la verdad La del corazón Mi voz busca tu voz La de ayer La de hoy En la calle En la plaza En cualquier rincón Te propongo la vida Con lo bueno y lo peor No la bella mentira De la falsa función